El segundo caso nos los envía Neribet Barbosa desde el municipio Libertador de mi querida ciudad de Mérida. Le damos un gran saludo a Neribet. ¿Cómo hacemos para que las personas estén al día con los pagos comunes? La experiencia que hemos nosotros percibido desde este espacio donde compartimos con todos es que la mayoría de las personas que están fuera del país pagan más rápido que las que no lo están. Tal vez esas personas no están tan pendientes de lo que está ocurriendo porque a ellos no se les va el agua, no tienen problema del gas, pero a la hora de cumplir sus compromisos pareciera que la holgura de vivir en otro país le permiten estar más aquí. Pero cuando no ocurre, la recomendación que nosotros damos es revisar todo el proceso de administrativo de cobranza desde la emisión de los estados de cuenta. ¿Qué tanto informa usted con su aviso de cobro? ¿Qué tanto le cuenta a esa persona lo que se ha venido haciendo con su dinero? ¿Cómo está la política de comunicación que usted tiene con los vecinos para demostrar qué se está haciendo día a día? Yo creo que una de las formas de estimular a una persona que pague es que la persona conozca cómo se está invirtiendo el aporte obligatorio que ellos están haciendo y de qué manera se están cumpliendo las obligaciones y cuáles son los planes a futuro para los cuales se necesita el apoyo de esas personas que no pagan. Ese sería un primer paso que no tiene nada que ver con la ley para nosotros aprender a vender lo que estamos haciendo, porque de alguna manera eso es una venta. Exhibir lo que estamos haciendo es una suerte de venta y hay que acudir a esas prácticas, a lo mejor de marketing, para saber cómo vender nuestros planes, cómo contagiar entusiasmo a las personas para que, primero para que cumplan una obligación, porque realmente no es un favor que están haciendo, pero al no estar presentes, al no estar vigentes, pues se corre el riesgo de que puedan dejarlo como un segundo plano. En segundo lugar, mantener al día y enviar en forma muy puntual los avisos de cobro vía correo electrónico. En tercer lugar, mantener una base de datos actualizada permanente. Si usted no solamente tiene el teléfono del propietario obligado, sino que también pide el teléfono de algún propietario, de algún familiar del propietario que queda aquí, pues nada nos cuesta poder comunicarnos con ese propietario, ese familiar del propietario, y decirle, mira, vale, en nuestro edificio queremos hacer una limpieza del tanque, de agua, porque bueno, creemos que tiene una filtración, necesitamos hacerlo, sé que tu familiar no vive aquí, pero en la medida que nosotros invirtamos más en los gastos comunes, el valor de la vivienda de esa persona se va a incrementar. Entonces, tener una base de datos actualizada, porque a veces esas personas pueden fallecer y no lo sabemos. Ya yo tengo un caso de una persona que vive 10 años de condominio, es una persona puntual pagadora, estuvo siempre pendiente de su propiedad y de la noche a la mañana dejó de hacerlo. Entonces, no tenemos cómo saber si realmente la persona está o no está. Entonces, esto es un llamado a los administradores para actualizar la base de datos del condominio y además buscar la manera de tener un segundo número a quien comunicar, no solamente para cobrar, sino también para informar cualquier tipo de emergencia. Si nosotros tenemos actualizada la base de datos, si nosotros tenemos una buena comunicación, si pasamos al día los avisos de cobro, lo que nos va a resultar de ahí en adelante para la recaudación es tener una marcada política de cobranza. La persona que no paga, por ejemplo, establecer unos beneficios de pago anticipado o pago antes de la fecha de vencimiento mediante la creación de un fondo que va a ser exonerado a quienes paguen dentro de ese tiempo. También se puede crear unas notas recordatorias cinco días después de vencido, diez días después de vencido, cuando ya tengan un mes, mandarle un correo electrónico a probar que a partir del tercer mes se pasaría esa cobranza a una empresa recuperadora de créditos, un abogado, la persona que nosotros destinemos y que el propietario tenga la certeza que esos pasos se están cumpliendo. Y que ya ha llegado un momento en que la deuda sea muy, muy alta, pues considerar que si se han agotado todas esas alternativas extrajudiciales, considerar y pensar que se le pide la autorización a la comunidad de copropietarios para empezar a demandar judicialmente a quienes se nieguen reiteradamente a pagar. Eso es el camino de la cobranza y de la morosidad. Nosotros tenemos que tener la política de cobranza muy bien definida, muy bien definida, porque eso es lo que nos va a permitir a todos poder estar al día, poder estar al día con todas las cosas. Bueno, eso es el segundo caso que le respondemos a nuestra vecina quien nos ha escrito al Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.